El auxiliador y sus materiales de trabajo. Perfil y características del auxiliador. Debemos decir que para ayudar a una persona que tiene una necesidad de salud, no se necesitan grandes cosas. Lo más importante es tener, primero, voluntad y en segundo lugar, y no menos importante, los conocimientos mínimos necesarios que contribuyan a mejorar la salud del accidentado y, principalmente, no es cierto, mantenerlo con vida hasta que llegue la ayuda profesional. Desde esta perspectiva, son cinco los requisitos que debe tener un auxiliador que presta la primera atención. En primer lugar, actuar siempre con tranquilidad. No correr riesgos. Vale decir que usted conozca sus propias capacidades para saber hasta dónde puede llegar. En tercer lugar, evaluar la situación. Vale decir, es la primera mirada general que usted va a dar y que le permita evaluar el entorno y ver en qué condiciones se encuentra y, además, con qué recursos cuenta para poder ayudar al accidentado. En cuarto lugar, va a tener que asumir un liderazgo, que significa que usted va a solicitar ayuda a otras personas mientras se entregan directrices que le permitan coordinar la atención para atender rápidamente al accidentado. Esa coordinación va a tener que liderarla usted, probablemente, si es que es el que cuenta con más conocimientos. Y en quinto lugar, y ya lo he mencionado, los conocimientos. Saber qué hacer y cuándo hacerlo en base a fundamentos y protocolos establecidos es, sin duda, lo más importante y la característica más significativa para el auxiliador.